Hola a todos, mi nombre es Marcos Contreras, por acá haciendo un pequeño recap de las entradas que hice el día de hoy Principalmente estoy operando en este último tiempo el oro, ok, que es este símbolo que tenemos acá Estoy operando en temporada de un minuto, buscando siempre el 13 a 1, que quiere decir que siempre busco ganar el triple de lo que arriesgo Hoy obtuve o hice dos entradas, una positiva y otra negativa, ok La primera entrada se basó principalmente en que esto generó en un comienzo por algún reporte importante económico Generó un importante movimiento alcista y esto tenía que dar continuidad, no lo hizo y empezó a perder fuerza, cierto Hasta posicionarse por debajo de mis medidas móviles, lo cual me indica un cambio, cierto, en el sentimiento con respecto al día de mercado Porque hay un sentimiento del momento, ok, no quiere decir que va a generar un sentimiento a futuro de 4 o 5 días en esa condición bajista, no Es un sentimiento del momento, ya Entonces ya al perder esa intención alcista, lo que queda es posicionarse al corto cuando ya mis medidas móviles, en función de mi estrategia, están estructuradas para corto Hice mi primera entrada acá cuando ya me estaba validando, como pueden ver acá Me estaba validando esta zona de acá, que mis medidas móviles estaban las tres, cierto, proyectadas hacia abajo Ya, sería esta media móviles de acá, esta media móviles de acá y esta media móviles de acá Entonces yo hice, me echaba el corto, me posicioné el corto aquí Y mi stop estaba sobre los máximos que serían estos máximos de acá, cierto Pero siempre yo busco como mínimo de stop, son 1.5 o de dólar Y lo que busco son el triple, cierto, que sería algo así Lamentablemente esto en un comienzo se dio la intención, hizo la intención de ir hacia abajo Pero lamentablemente después reventó hacia arriba y me tocó stop Esta fue mi primera entrada, la cual tendría un stop Después yo estaba posicionándome o esperando una posición al largo Esperando que se posicionaran mis medidas móviles, cierto Esto se estructurara con una intención alcista, cierto, algo parecido a esto Acá, no se dio, de nuevo esto se devolvió y se posicionó de nuevo bajista Entonces, lo que hice fue posicionarme nuevamente en esta zona Con un stop, cierto, de 1.5 dólares Con un target de 4.5 Y ahí me dio perfecto el 1 es a 3 ¿Qué quiere decir? Que acá perdí un riesgo, pero aquí gané tres veces el riesgo Que quiere decir que el día de hoy gané un 2 es a 1 Por eso es que es importante trabajar muy bien el ratio riesgo-beneficio Ya que te permite esto Si yo hubiera estado trabajando con el 1 es a 1 Hoy hubiera perdido algo, ya que la comisión me come ese algo Pero si estoy trabajando con un 1 es a 3 Claramente tendría que tener tres pérdidas consecutivas Y una ganadora como para quedar en 0 Pero, como estoy trabajando con un 1 es a 3 Y de alguna forma se me da, se me dio perfecto la segunda posición Atractivo Se me dio muy bien Y salí con positividad el día de hoy Ahora, muchos me pueden decir Oye Marco, pero mira toda la caída que te perdiste Bueno, yo no tengo una bolita de cristal como para saber que Esto va a llegar hasta abajo Por lo mismo yo tengo un patrón de entrada Un criterio de salida Y tanto en target como en stop Y no podría haber llegado hasta acá Ya que mi criterio es este 1 es a 3 Después que ya sale de mi rango operativo Que sería desde las 9 de la mañana hora en Nueva York Hasta las 1 de la tarde hora en Nueva York Yo no opero Si no me da otra entrada Yo no opero O sea, esta entrada que dio acá No la hubiera hecho Porque está fuera de mi rango operativo Entonces, eso principalmente fue el día de hoy Una pérdida con stop máximo Esto pasa normalmente ¿Cierto? Los días perfectos Hay días perfectos Yo siempre busco Dos entradas 1 es a 3 Como perfección Y me salgo del día ¿Cierto? Y no opero más O dos entradas negativas Con stop máximo Para no seguir operando Pero si me da un stop máximo Por ejemplo Si aquí me hubiera dado un stop máximo En la segunda Yo no sigo operando ¿Ya? Aquí yo estaba esperando ¿Cierto? Otra entrada Ya que estaba de alguna forma Dentro de mi rango horario Venía de una ganancia Una pérdida Pero una ganancia Que en la cual ¿Cierto? Se comió esa pérdida Importante Así que no hay problema Y No se dio Pasó mi rango horario Que es desde las 9 de la mañana Ahora en Nueva York Hasta las 1 de la tarde Ahora en Nueva York No se dio otra entrada Así que no entro Muchos pueden haber tomado Entradas de continuación De continuidad ¿Cierto? No hay problema O sea Esa es su estrategia Mi estrategia es otra Que es esta que tenemos acá Entonces Ese fue el enfoque principal Del oro Ese fue de alguna forma Lo que hice El día de hoy Así que Un abrazo Un 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 saludo Suscríbanse Porque estaré subiendo más videos Directo Referente al recap De cada Día de Mercado En este caso Yo estoy opinando mucho Del oro Ya que se da Muy buenos Movimientos Muy buenos patrones De entrada Eso Así que Me despido Hasta siempre Chau chau